Y esto va de Juan Lupe Mujica para todos los peruanos que están por el mundo Yo soy peruano señores, nací en el Chimpú, Callao Cuando yo escucho un tumbao, la campana y el bongo Y al sonero que en forma valiente, canta y versa sonriente Y a la orquesta armoniosamente, pone a bailar a toda la gente Yo no me quedo sentado y voy mirando de lado a lado Buscando una chalaquita y echarme una rumbita En eso una morenita, coqueteando mueve la cinturita Como buen chala con mi hermano Enseguidita yo la cojo de la mano Bailamos un rico rumbón Y le entramos al guaguancó y el son Y como buen peruano, me gusta mucho la marinera Y yo la bailo No de cualquier manera Un tataco y pañuelo Con melo de paja Y rodillas al suelo Ella rebonotea con su blanco pañuelo Me rodea y me da vueltas como si fuera un señuelo Yo les aporteo con mucho salero Para que sepan todos que el Perú es lo primero Que sepan todos que el Perú es lo primero Que sepan todos que el Perú es lo primero Chino gordo, que sabroso Que sepan todos que el Perú es lo primero Que así somos los peruanos Ricos como el anticucho de corazón Que sepan todos que el Perú es lo primero Tenemos el son bien adentro Pero como me gustan los nuestros, sí señor A mí me gusta la marinera Peruanos, también la rumba y el sol Y comiéndome un cevichito Peruanos, Peruanos ¡Fu Hatera instrumentos! ¡Fu Hatera instrumentos! ¡Fu Hatera instrumentos! Gracias por ver el video.